Lamento la demora, señor. Es enorme. Se lo acabó. Nos hemos visto antes en otro lugar. ¿Tú me recuerdas? ¡Eres Jack Hanma! El peleador canadiense Jack Hanma es el hijo del gran Yujiro Hanma. Esteroides anabólicos. ¿Crees que hago trampa por doparme de la forma en la que lo hice? Tienes que retirarte de la final. ¿Crees que tú puedes vencerme? ¡Oye, Jack! Lo dije porque morirás y vuelves a pelear. Esta batalla entre hermanos será épica. Hermano, eres tú. Dime, ¿estás feliz por mí? Hermano, este es mi último movimiento. Si después de eso tú sigues de pie, ¡entonces tú habrás ganado! Tú eres el campeón. Su cuerpo cambió por completo. Creció al menos 10 o 20 centímetros. ¿Plantillas? Tal vez ese es su secreto. No, ¡qué locura! La estatura es un factor clave en las artes marciales que se enfocan en las técnicas de ataque. ¿Era posible que un hombre adulto de repente creciera tantos centímetros?